¡Oh yeah! ¡Vamos a decirles! ¡Aquí está la salida del Soprán! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Es el Príncipe del Terror! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Apuntando el limón! ¡Apuntando el salto! ¡Vaya el bonito espectáculo! ¡Y aún hay más! Se llama Príncipe del Terror ¡Pange a la người de Cazales! ¡Entran en Cazales! ¡Y la mano! Príncipe del Terror ¡Un flujo de la plaza! ¡Eleon juego sensacional! ¡Eleon juego sensacional! ¡Eleon juego de la pandemia! ¡Algantó! ¡Los cháqueles de la revuelta y será con México! ¡Será con México!